Bueno, yo confieso que estoy un poco sorprendido por esta iniciativa, que me parece al menos, o cuando menos poco seria, y voy a explicar por qué. Yo, desde luego, no voy a votar en contra de ella, ni siquiera me gustaría tener que abstenerme, que es lo que haré, si no se puede, como me temo, presentar una enmienda in voce y me explico. Gracias. El anterior Gobierno de Canarias, del que usted formaba parte, señor presidente, acordó con el Gobierno central ya la puesta en marcha. No hace falta analizar esas posibilidades, ya se analizaron y se aprobaron, de una experiencia piloto con este mismo objetivo, Lanzarote-Madrid, junio del año 2023. De allí he pedido una comparecencia del señor ministro de Transportes en esta Comisión de Insularidad por Coalición Canaria para que explique por qué ha transcurrido casi un año después de aquel acuerdo ya adoptado, esto no se ha ejecutado. Con posterioridad, recientemente, en el acuerdo de investidura con SUMAR, aprobaron ustedes, o acordaron, mejor dicho, acordaron, también una nueva experiencia piloto con igual objetivo menor que Barcelona. Claro, cuando ustedes no han sido capaces ni de ejecutarlo acordado hace un año, ni de aprobarlo acordado hace unos meses, que nos vengan ahora con esta declaración de intenciones, nos parece muy bien, pero cuando menos poco serio. Por eso le decía que si se pudiese presentar una enmienda que dijese, hombre, priorizando la puesta en marcha de aquello que ya está acordado, la que le acabo de decir, y pendiente de ejecución, la experiencia piloto, Lanzarote-Madrid, con vocación de ser extensiva, al resto de las islas, y lo que han acordado con SUMAR, según hicieron público, menor que Barcelona, pues entonces la votaríamos a favor, sino al menos como gesto de protesta, porque nos parece poco serio, nos vamos a tener.